El gobierno federal confirmó que el domingo en el municipio de Tumbiscatío, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina ubicaron a Nazario Moreno El Chayo con la intención de aprenderlo, pero este agredió a las fuerzas federales, las cuales tuvieron que repelir la agresión dando muerte al presunto delincuente. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, explicó que a partir de la presencia de las fuerzas federales en Michoacán, se recibieron constantes reportes que indicaban que Nazario Moreno seguía vivo y continuaba operando al frente del grupo delincuencial en tareas de extorsión, secuestro y delitos contra la salud. Por eso, las diversas áreas de inteligencia del Gabinete de Seguridad Federal se abocaron a una exhaustiva investigación y se corroboró que Nazario Moreno seguía vivo y que se mantenía como líder del grupo delincuencial predominante en el estado, por lo tanto, se diseñó una estrategia para su captura, abundó. Con la información alcanzada, las fuerzas federales establecieron un cerco de seguridad en la zona en que se movía el presunto delincuente, lo que propició que éste disminuyera al máximo su perfil y su seguridad y fuera localizado, precisó Rubido García. Con información de Redacción Informa, Quasar TV El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, en el marco de la presentación del Plan Michoacán en Salud, Juntos lo vamos a lograr, anunció la construcción de un hospital del Issste en Tepalcatepec y uno del IMSS en Cualcomán, así como una nueva visita del presidente Enrique Peña Nieto. En la clínica del IMSS Oportunidades de Buenavista Tomatlán, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa afirmó que en política lo que cuenta son los resultados que ya empiezan a verse con las carreteras, los hospitales, las obras hidráulicas, la asistencia social y la educación. El mandatario comentó que aunque Enrique Peña Nieto no es michoacano, parece que quiere más a Michoacán que muchos michoacanos, así que felicidades. Destacó el resultado de las segundas jornadas quirúrgicas extramuros, donde alrededor de 200 personas con ceguera fueron intervenidas para quitarles las cataratas y otras 100 más recibirán atención en este sentido. Con información de Redacción Informa, Guasar TV La Asamblea Estatal del Partido de Acción Nacional en Michoacán inició con la participación de 81 de las 91 delegaciones, por lo que se dio el corum legal para el proceso en el que se usó un sistema electrónico de votación que, dijeron, garantizó la transparencia del resultado. Así se hizo la selección de los 90 panistas que conformarían al Consejo Estatal, así como a los siete consejeros nacionales que participarán el próximo 29 de marzo en la Asamblea Nacional. El cómputo final de la votación arrojó como resultados que la conformación del Consejo Estatal estará integrada por 39 mujeres, 43% y 51 hombres, 57%, quienes se ejercerán como consejeros durante el periodo 2014-2016 y con lo que por primera vez este órgano se adoptan políticas de equidad de género. Marco Cortés, Gabriela Ceballos, José Manuel Hinojosa, Gladys Blanco, Salvador Vega Casillas, Sergio Benítez y Ángela Durán serán los consejeros nacionales. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a la desaparición de poderes en municipios michoacanos con ediles exiliados podría darse esta misma semana, informó José María Cázares Olorzano, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Todavía que yo entienda no hay esa recomendación, hay alguna opinión del óvulo más nacional que nosotros le estaremos dando seguimiento muy puntual para dar nuestro punto de vista. Destacó será el día de mañana cuando en las oficinas centrales de la CDH se lleve a cabo la postura oficial de la Comisión sobre los grupos de autodefensas. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Ángel David Comiso fue presentado este lunes como nuevo director técnico del Club Monarcas Morelia. De nacionalidad argentina fue portero del cuadro local durante varios años e incluso obtuvo el único título moreliano en la primera división en el año 2000. Comiso aseguró que desde hace tiempo buscaba la oportunidad de volver a su equipo y calificó su designación como un sueño cumplido. Hacía mucho tiempo que tenía la ilusión y el sueño de dirigir este club desde el día que me fui. Y como he sido capaz de soñarlo, este sueño se ha hecho realidad. Si bien la directiva informó que el proyecto con comiso es a largo plazo, el nuevo timonel aseguró que centrará sus esfuerzos en lograr buenos resultados en lo inmediato. Con información de Andréa Fernández, informa Coasar TV. Ante el rumor de que el equipo Monarcas Morelia pudiera ser vendido a otro estado, Pablo Boyd, director administrativo del club, asegura que eso no es verdad. Gustavo Guzmán y Álvaro Dávila han fijado muy clara la posición de la empresa. A nosotros no nos han dicho más que trabajemos y que demos resultados, que el equipo va a seguir. Monarcas tiene varios proyectos en puerta para su desarrollo y una es la mejora de la casa-club del equipo. Para Coasar TV, Andréa Fernández. Con la intención de fortalecer los valores entre una población que cada vez enfrenta mayores retos que permiten la unidad social, este lunes dio inicio en la Universidad Vasco de Quiroga el segundo congreso generando el cambio para construir la paz. La Universidad Vasco de Quiroga, en este 35º aniversario de su fundación, se vista legada para unirnos en esta jornada, lo cual deseo que sea inolvidable, de reflexión, de amistad, intensas experiencias, convivencia y sobre todo de paz y alegría. Con testimonios de vida, los ponentes mostraron a alumnos, exalumnos, profesores y asistentes en general cómo fortalecer con valores y convicciones. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Clovis Remosadarana, presidente de la Canacintra Morelia, aplaudió el operativo realizado el día de ayer en Apatzingán, en donde las fuerzas federales abatieron a Nazario Moreno, el Chayo. Trabajaron en la posible detención y quedó en el abatimiento del famoso Nazario Moreno. Esta acción es propicia de reconocer el impacto y la relevancia de este hecho y reiterar que lo que pasó en el operativo en la ciudad de Lázaro Cárdenas tiene la pertenencia de atacar en las capacidades también financieras de estos grupos delincuenciales. Aseveró, estas acciones están logrando que el sector empresarial recobre la certidumbre necesaria para trabajar. Para Coasar TV, Felipe Bárcena. Luisa Estela León Marín, presidenta de Coparmex, Michoacán, afirmó que la situación en el Estado solo podrá mejorar mediante el trabajo coordinado de ciudadanos y autoridades. Sabemos que definitivamente lo que sucede solamente puede mejorar si todos y cada uno de los michoacanos ponemos un poquito de nuestra parte y trabajamos de manera en conjunto. Señaló, el desarrollo debe estar presente en los 113 municipios que conforman Michoacán. Con información de Felipe Bárcena, se informa Coasar TV. Con el fin de apoyar y respaldar a las mujeres de la capital michoacana, el Instituto de la Mujer Moreliana, IMO, y en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, CDH, signaron un convenio de colaboración. Vamos a ofrecer toda una serie de capacitaciones, de conferencias, de pláticas al Instituto Moreliana de la Mujer para mejor cultura de respeto a los derechos humanos. Se dijo, la CDH se encuentra interesada en llevar el tema de los derechos humanos a toda la población. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Llega a Morelia por segunda ocasión el Festival Medieval Morelia, que promete ser una experiencia única en la que se recrearán las justas a caballo, danzarinas, música, tradiciones, comida, arquería, entre muchas otras actividades medievales. La cita es el 15 y 16 de marzo en el Jardín del Centro de Convenciones de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, cuando se desarrollará el evento 100% familiar, lúdico y recreativo donde se podrá disfrutar de diferentes muestras culturales, danzas, gaiteros, juglares, así como la Selección de la Reina y el Guardián de Valladolid. La entrada al festival tendrá un costo de 70 pesos para los adultos y de 30 pesos para los niños. Con información de Redacción Informa, Coasar TV. Coasar TV, las noticias de Michoacán.